A partir de este momento, toma el control de los DEMON, el DJ, que ha estado en los mejores espectáculos de la capital, imponiendo su estilo único y original. Capaz de hacer que ustedes, gente number one, vivan la experiencia más espectacular del sonido mágico digital del tercer milenio. ¡Aquí yo quiero un trago o pompemos la raviola! Aquí yo quiero un trago o pompemos la raviola. ¡Aquí yo quiero un trago! Saltando sin parar Sin parar Me muevo en la disco, no puedo parar Con este ritmo loco no paro de saltar Por eso te digo, la marcha sigue igual Y sigue saltando, saltando sin parar Salte, 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 salte sin parar Salte, 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 salte sin parar Saltando, salte, salte, salte sin parar Saltando, salte, salte, salte sin parar Saltando sin parar Let's go Bombastik, I like you 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 Más o más o menos de las pifas, pifas de los bodys, bodys Más o menos de un party, todo el mundo ya te aplaudí Te ves el sexy, y bueno para la party El grito de la bestia Y hay la patria Hey, you can hate El grito de la bestia Hey, baby Aplastando botones DJ trabajando El grito de la bestia Do you know the power of a saxophone? El grito de la bestia El grito de la bestia Oh, oh, oh Vile a hidrago a tierra Si, si, si 1, 2, 1, 2 Atención Les habla la policía Sigan las instrucciones para pasar el control Saquen las manos de los bolsillos Y levanten los brazos Queremos ver los brazos bien alto Más alto Así, así Muy bien A continuación hay que comprobar como suenan esas palmas Más fuerte Más fuerte Más fuerte Más fuerte Más fuerte Más fuerte Así Muy bien Por último Tenemos que oír ruido Mucho ruido Más alto Perfecto Han pasado el control Han pasado el control Perfecto Han pasado el control 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2 Perfecto 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2 Han pasado el control 1, 2, 1, 2 Más fuerte 1, 2, 1, 2 Más alto 1, 2, 1, 2 Más fuerte 1, 2, 1, 2 Más alto 1, 2, 1, 2 Más fuerte 1, 2, 1, 2 Más alto 1, 2, 1, 2 Más fuerte Han pasado el control Let the party rock Han pasado el control Let the party rock Let the party rock Aplastando botones DJ trabajando We got that boom, 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 pow With the party rock, party rock style I'ma drink it, drink it, try to drink these Till I go to sea now From dust, dust till dawn There's a party going on I'ma take you in the back, girl Hit you with the boom, boom Then pow, I'm gone She got that boom, boom, pow I wanna hit her right now I'ma make her sweat up in the bed Like she ran eight miles I got that party rock And the bass don't stop We rock that 808 Until you call the cops Let the beer, let the beer, let the beer rock People in the place If you wanna get down Put your hands in there And the bass don't stop Yeah Do you want to Do you want to Do you want to Do you want to ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!